Chilaquitos ¿Qué chives yonkis? Yo soy Peña Yo soy Miguel y vamos a enseñar a hacerles Chilaquitos Siiii Eh wey ¿Y si lo sacas? Oh yeah Do it Just do it Para cocinar Chilaquitos necesitamos Triangulitos Pollito muerto El queso mas gore que tenga Cebollita Crema y salsita Necesitamos poner triangulitos en el aceite Y poner aceite en nuestros triangulitos Hay distintas maneras de batir los triangulitos Una es así Otra es uno por uno con unas pinzas Pero se van a atar mucho Al mismo tiempo ponerle la salsa para que empiecen a cocinarse Va a sentir un aroma bien chingón Los frijoles hay que meterlos al microondas ya Siempre que calienten algo en el microondas usen un numero impar Ve echando el pollo Y ponemos un poco de cebolla en nuestros chilaquillers Sacamos nuestros frijoles Veamos aca Ponemos la pinza de cebollita Mira nomas que rico Just do it Y estos son los chilaquitos Eh wey ya los probaste yo todavia no wey Ney vamos a ver Creo que quedaron bien verga Come un poco so Esto fue todo en Junkies Meal Hoy comimos chilaquitos Muy buenos Y Le iremos hablando Pero hay cosas mejores que hacer Y Y Y Y Y Y Y Y Y